Pues aquí estamos, abrimos tercer bloque, llegamos al final de esta primera edición de la segunda temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Saben ustedes, cada jueves a partir de las 9 de la noche en esta casa, en TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, aquí con tres mujeres aguerridas que estoy yo, debatiendo asuntos de la actualidad. Al final yo siempre preparo un montón y nos quedamos con dos, porque los que preparo, claro, son jugosillos ahí y vamos tirando del hilo. Bueno, Inmaculada León, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Los Hilos, Verónica Meseguer, consejera de Eucalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife y Zayda León. ¿León? Ay, Zayda León, es que estaba pensando, no la llames Zaydita, no la llames Zaydita. Corta y vuelve. No, no, no importa. Porque es verdad que no. Y Zayda González, que es la portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife. Ahora sí, ¿no? Ahora valió. Y todo lo anterior, ¿qué hace con ellos? Ah, nos quedamos con ellos, esto es naturalidad. Bueno, es que estamos en el último bloque. No, no. Sí, sí. Entonces, es que sabes por qué me confundí, te llamé León y... Porque Lázaro es León también, ¿verdad? Es que a Lázaro lo tenemos muy presente. Lázaro, recupérate, mi niño. Y ten cuidado cuando circule. No, aquí con las dos ruedas, mal, ¿eh? Chacho, chacho. Yo, yo, yo. En fin, recupérese, Lázaro y yo, que queremos verlo por aquí de vez en cuando. Bueno, por aquí ahora no hay ningún avión sobrevolando. Ningún avión que sea blanco y azul y que tenga el naranja entre sus colores corporativos. Y es porque Islas Airways, pues no existe. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque los próximos días esta casa estrena un programa especial en el que recopilamos todos los datos del caso Islas Airways. Por lo tanto, han de ser librados los pagos a nuestro favor. Pero lo que nos puede esto es alargarlo eternamente en el tiempo sin financiar la parte que le corresponde al gobierno de España y dejar morir a la compra. Que no sea actuado desde la responsabilidad de la prudencia que se le supone a un presidente de una comunidad autónoma. Que tú le alquiles a tu propia fundación por 280.000 euros el suelo de la ciudad deportiva de Geneto, por la que recibe subvenciones. Bueno, han visto el comienzo de ese programa. Apenas un minuto para que se enganchen y se queden en la sintonía de Canal 10. A los próximos días, además, haremos una promo para que todos ustedes estén pendientes. Esta ha sido una de las noticias socioeconómicas de las últimas semanas en el archipiélago canario. Hablamos de la autoinculpación de Miguel Concepción, el dueño de Islas Airways, compañía extinta de Traicesa, de Telecanal 4, presidente del Club Deportivo Tenerife. Bueno, es una figura relevante en la sociedad de la isla de Tenerife, que se ha acusado a sí mismo de un delito de estafa. Se lleva por delante también a sus dos hijas, a las que la fiscalía ahora les ha rebajado la petición de pena que les pedía. Y ahora pasan a ser cómplices, aunque los tres están de acuerdo en que todo esto, que el juicio salga ya, que se acabe ya y que por lo tanto se autoinculpan. ¿Qué consecuencias tiene esto en la vida social y económica de la isla de Tenerife? Esta persona, don Miguel Concepción, sigue al frente de una institución deportiva de referencia en toda la isla, que es el Club Deportivo Tenerife, que tiene una fundación y estos días también hemos estado escuchando hablar a muchos compañeros de redacciones deportivas en los medios de comunicación, destapando documentos y elaborando informaciones, porque resulta que un pool de medios de comunicación dedicados al deporte se han ido al Comisionado de la Transparencia a solicitar un montón de información y han empezado a tirar del hilo. ¿Tiene futuro Miguel Concepción en la sociedad de Tenerife empresarialmente al frente del Club Deportivo Tenerife? La verdad que es un tema delicado, todo lo que tenga que ver con temas judicializados, evidentemente son temas delicados, pero está claro que ya ha habido una autoincumple... se ha hecho autor de los hechos y ha reconocido ante la justicia... Falta que la sentencia, ¿no? Estamos en las primeras jornadas del juicio, etc. Ahora mismo lo que se va a determinar es el tipo de sentencia. Sí que es verdad que cuando uno avarigua y busca un poco de información de los hechos sucedidos y se culpabiliza de los hechos, sí que es verdad que te sorprende, te sorprende hasta la condena o la pena que se pide desde Fiscalía, que para mí es una pena bastante insignificante. Claro, a esto hay que sumarle que la Fiscalía reconoce una dilación indebida en todo este proceso. Esto quiere decir que se ha tardado mucho en llevar a cabo este juicio y eso siempre perjudica a los acusados. Por lo tanto, la Fiscalía ha tenido en cuenta ese criterio de dilación indebida, que ahí tenemos para tirar del hilo también, porque claro, las dilaciones indebidas en estas islas, que suele pasar mucho y la desaparición de documentos y todas estas cosas, son adredes, son porque el sistema está colapsado... ¿Por qué pasan estas cosas? Pero bueno, perdona Irma, que te había cortado. Hablar del tema judicial yo creo que nos llevaría casi a un programa y existe dilación en procedimientos no solo de ese tipo, sino a veces civiles y de familia, que a veces hasta sorprenden enormemente y parece que no existe la misma actitud que cuando son personas de mayor poder y empresariados de mayor poder. Sí que es verdad que lo que comentas ahora mismo entiendo que la ciudadanía se cuestiona muchísimas cosas. Normalmente llevar una institución deportiva, donde creo que lo que deberíamos estar hablando ahora o lo que querrían todos los tinerfeños es estar hablando de los éxitos del Club Deportivo Tenerife o bueno, a nivel empresarial, pues lo bien que van determinado tipo de empresas que tengan que precisamente salir a los medios por este tipo de acusaciones graves, porque al final estamos hablando de fondos públicos, es complicado. Lo que pasa que yo sí que es verdad que no podemos decir ahora la presunción de inocencia, porque realmente ha dicho que es culpable, pero sí que es verdad que creo que noticias como esta y sentencias como esta hacen que se genere esa indignación en la ciudadanía frente a otros casos que a lo mejor de menos calado y a veces se da la sensación que bueno, se hacen las cosas mal, se reconoce y al final sales hasta mejor parado que muchas personas pues realmente del día a día cometiendo algún tipo de delito, a lo mejor más insignificante, con menor repercusión. Un tema bastante delicado, seguramente dará mucho que hablar durante estos meses. Claro, sobre todo porque este empresario, las empresas de esta persona son habituales en las adjudicaciones, en los concursos públicos de la isla de Tenerife, del archipiélago. Nosotros hemos consultado con distintas fuentes jurídicas y nos dicen que se puede dar el caso de que en la sentencia se haga una mención explícita a que esta persona y sus empresas queden inhabilitadas para acceder a cualquier concurso público o cualquier financiación de tipo público, subvenciones, etcétera, etcétera. En definitiva, creo que mala imagen, ¿no? Al final va a dar a una entidad, yo creo, tan importante para la isla como es el Club Deportivo Tenerife y no solo con ese caso, sino el posible caso que hemos escuchado en los medios con el tema de la Fundación del Tenerife, que no decimos que haya ilegalidad, ¿no? Porque evidentemente fue con una auditoría, fue fiscalizado y lo dejan muy claro, pero ya entramos en otras consideraciones. Los medios han publicado datos que sorprenden, no han acusado a nadie. Sí, que nos hacen plantearnos ante esos valores sociales que debe defender una fundación o un club deportivo que también debe utilizar los valores y utilizar la transversalidad en todos los valores que ahora éticamente no entiendo que a la ciudadanía no le parezca correcto y creo que habrá que plantearse este tipo de financiaciones que posiblemente los conceptos de la misma pues precisamente no vayan a esas partidas, sino realmente al fútbol base, a mejorar el fútbol base que es al final el matiz que va dirigida a la financiación. Bueno, con respecto a la ciudad deportiva, veíamos a Carlos Alonso también haciendo declaraciones hace poco un poco como para ver qué están haciendo en el club, ¿no? O sea, qué lío es todo este, ¿no? Que la ciudad es para todos, ¿no? Para que... Al final Carlos Alonso lo que venía a decir es que la ciudad deportiva tiene que ser utilizable por todos, no solo por el club deportivo Tenerife, ¿no? Y que las instalaciones públicas, como su nombre indica, es público. Pero bueno, yo no me atrevería a valorar esto. Primero, la parte de la fundación... Sí, esto es como un fleco que sale ahora. Claro, yo no sé qué contratos o qué convenios tiene suscritos con el gobierno de Canarias, que como bien dice la compañera, hay auditoría, está justificada todas esas aportaciones, con lo cual, ahí no, si está justificado por parte de los técnicos, porque no lo justifica unos políticos, lo justifica una mesa técnica, pues está avalado. Y después la parte del... Bueno, si él mismo reconoce el delito y está judicializado, hay que ver lo que le dice la sentencia, ¿no? Y si, oye, pues cuando hacemos las cosas mal, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y para eso está la parte judicial, para tomar las medidas oportunas, ¿no? Y por el lado del cabildo, por supuesto, nosotros entendemos que todas las instalaciones, uno trabaja y las aportaciones y las ayudas a mejorar las instalaciones, en este caso deportivas, es precisamente para que lo utilice cualquier club, para que lo utilice la población en general. ¿Saida? Poco más se puede añadir, hay que separar la parte del tema judicial de Islas Héroes de lo que está pasando con el Club Deportivo Tenerife, y lo dicho, o sea, en la parte de la subvención... Son dos cosas distintas, no están unidas, pero afectan a la misma... Al final, todo esto se presta para que analices la figura de Miguel Concepción, ¿no? Como empresario y como personaje influyente de la sociedad tinerfeña, al menos, ¿no? Bueno, como personaje influyente de la sociedad tinerfeña, sí, o sea, cada una de las entidades y demás, luego llega aparejado a más gente que está trabajando allí y demás, pero bueno, pero sí, básicamente poco más. Por la parte judicial, él ya ha reconocido, para llegar a un acuerdo con fiscalía, su culpabilidad, entonces, a la espera de la sentencia, a ver qué es lo que dice, y bueno, el contenido de esa sentencia y del fallo y de las cosas que pueda hacer o no pueda hacer en el futuro, se quedarán contenidas en esa sentencia, y por la parte del Club Deportivo, pues bueno, pues vamos a ver si en el futuro las futuras subvenciones que se puedan dar, bueno, pues contienen más especificidades que hagan que, bueno, pues determinar estas cuestiones de las que se habla ahora, que no parece ser que no sean las correctas, bueno, pues que no se puedan producir, ¿no? Pero lo que está claro es que se tienen que cambiar las condiciones para que cuando tú haces algo sepas que está mal. A ver, que no se está acusando de nada con esto de la fundación, y en este canal mucho menos, simplemente nos hacemos eco de lo que están empezando a contar otros compañeros en los medios de comunicación, y lo que cuentan es que hay un tufillo, simplemente, ¿vale? Que hay tufillo. De momento no se acusa a nadie, lo que pasa que, claro, cuando uno se pone en el disparadero, se autoinculpa, no es cualquier persona, Miguel Concepción, tiene medios de comunicación en las islas, tiene una constructora tremenda, tuvo islas Airways, bueno, y muchas relaciones con los poderes políticos de esta isla y del archipiélago, ¿no? Que aquí hay algún personaje que a lo mejor va a salir salpicadito, ¿no? Porque, claro, aquí hay cosas, nosotros hemos hecho un trabajo de investigación y hemos empezado a encontrar cosas como que, por ejemplo, Naviera Armas compra islas Airways, de repente, Naviera Armas vende su, la mitad de, el 50% de las acciones de islas Airways que poseía, bueno, se empieza a hablar de puertas giratorias aquí, ahí lo dejamos, vean el especial de esta casa, Expediente Islas, durante los próximos días aquí en Canal Días. Bueno, chicas, hecho esto, cáscaras de plátano, aguacates de oro, que está temporada, no nos íbamos a ir sin eso, cáscara de plátano, rastrillazo, además documentado, y el aguacate de oro, pues cerramos el programa con ello. Empezamos por Zayda. Zayda, cáscara de plátano, ¿qué estamos viendo y leyendo en pantalla? Bueno, pues estamos viendo la manifestación que han tenido que realizar desde el CES para poner de manifiesto al gobierno de Canarias que tiene que actuar de manera inmediata a la hora de poner en marcha los TES de los turistas. Bueno, ahora estamos viendo que TUI empieza a hacer tímidamente, voluntariamente, TES, llegan el sábado y todavía el gobierno de Canarias, el sábado, esto es pasado mañana, y todavía el gobierno de Canarias no sabe cómo van a ser los TES o cómo se va a articular el sistema de TES. Entonces, vamos tarde, vamos a rebufo, vamos mal, y bueno, de ahí que la cáscara de plátano sea para este gobierno de Canarias que está absolutamente perdido a la hora de generar economía y de sacarnos de esta, con la mayor parte de las garantías que se pueda poner sobre la mesa. Bueno, ahora en tu plano va a caer un aguacate, ¿clan? Pues mira, mi aguacate sobre todo es para los niños y niñas, y sobre todo de primaria, que son como los más tiernitos, lo decía antes, ¿no? Que parece, los padres nos asustamos, decimos, ellos no se van a poner la mascarilla, no se van a lavar las manos, no van a hacer... Y resulta que lo hacen todos excelentemente, están comportándose de maravilla. Yo cuando voy a recoger al mío, veo los niños que se quedan en... O sea, después del comedor, ahí sentaditos en los patios, jugando con un niño de un lado, con un niño del otro, y la verdad que el corazón se te encoge y, bueno, pues mi aguacate de oro para todos ellos, porque es excelente cómo se están comportando nuestros niños y niñas. Así, a ese aguacate se suma el canal 10, ¿vale? Que ahí no me meto yo en ningún lío. Ni me meto a la tele. Tú ves que el corazón me puede. No, a nosotros también. Es que son el futuro, si es que nosotros fuimos el futuro. Sí, lo somos todavía, ¿qué te pasa? Pero ellos son más que nosotros, ¿eh? Y a mí me quedan muchos años que me llamas Ailita. A mí me queda mucho aquí en Canal 10, ¿eh? No. Por cierto, escuchen Radio Seanadu a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana. Bueno, ahora les cuento al final más cosas. Pero, a ver, por ahí está cayendo un plátano gracioso que puede hacer que alguien se resbale. ¿Quién? Un clásico tuyo, ¿no? El mío es un clásico clásico, pero vamos. Por supuesto, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. Porque, aparte de destrozar todo lo que hay, todo lo que había y programas que había en el Cabildo, pues hace 10 días dijo que iba a aportar un millón de euros para hacer los test en los aeropuertos de origen y de destino. Y, bueno, a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Ayer tuvimos la manifestación del sector turístico de la zona sur de la isla. Lo están pidiendo ya, o sea, esto ya es una necesidad. Lo están haciendo en otro sitio. Y, claro, queda muy bien. Después de las presiones que ha tenido por parte de la oposición, porque hemos puesto esas medidas también sobre la mesa, pues ha salido una foto muy bonita de él, con sus publicaciones habituales, diciendo que va a hacer cosas, pero la realidad es la inacción de este presidente, que con un segundo cero turístico que tenemos, pues no aparece en ningún lado y no acompaña ni está poniendo soluciones en esta situación tan complicada para los tinerfeños y tinerfeñas. Y para él... Cuidado que te cae el aguacate. ¡Ay! Ya, ya. Bueno, aparte de agradecer, como lo decía antes, a toda la comunidad educativa, en concreto a los equipos directivos de los centros educativos y a las AMPAs, por ayudar y por tomar todas las medidas y los protocolos anti-Covid para que se pudiera dar el inicio del curso escolar, también agradecer y recordar aquí y darle un saludo enorme a los 72 trabajadores, tanto de Encina como el SIEMA, que a día de hoy no se le ha justificado su despido, que ha hecho que se quebrante más la empresa IDECO con una cuantía de 3 millones de euros para esos despidos. Bueno, dos clásicos de Vero. Encina y Pedro Martí. Total. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Ver, Saida, no Saidita, Saida. Muchísimas gracias que no te dije gracias ni nada de nada por si nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Inmaculada, cuéntanos. ¿Tienes ahí también tú en tu plano ahora mismo un aguacate, un plátano gracioso que puede hacer que alguien se meta un resbalón tremendo, ¿no? Ya se lo he metido, ya se lo he metido. Mi rastrillazo, mi cáscara de plátano es para el concejal de cultura del Ayuntamiento de Los Hilos, habrán visto... Habrán visto la noticia, no me podía dejar de estrenar ante, creo que un hecho lamentable que se ha producido en el municipio de Los Hilos, ante el desalojo de un colectivo importante, Taller de Músicos y Artes Afines de Los Hilos, un taller que ha hecho una labor encomiable, donde ni siquiera estaba subvencionado por parte del Ayuntamiento, no recibía ningún tipo de subvención, es un grupo de personas que promueven la cultura popular, la multicultural, por llamarlo de alguna manera, personas independientes, con libertad de pensamiento, que luego incluyen en ese espacio o en ese recinto que ellos tenían y que había sido cedido desde hace 10 años y que durante 30 ese espacio había sido cedido para la cultura, por los diferentes alcaldes de diferentes colores políticos que ha tenido el municipio de Los Hilos, grupos tan importantes como Mocán, la Escuela de Folclore y en los últimos 10 años el taller de músicos. Se los cargó de un plumazo con una notificación policial que en 10 días tenían que abandonar el inmueble por no querer renovar la sesión del mismo y lo más grave todavía por no darle ninguna alternativa. Yo más que una cáscara de plátano al Consejal de Cultura la verdad que se está estrenando muy bien, le daría más que una cáscara de plátanos, le daría un diccionario, también necesitaría, pero sobre todo un manual de habilidades sociales que creo que no las tiene. Es que en eso tenemos que educarnos todos, en lo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional y todas esas cosas. Hemos pedido, el grupo socialista, hemos pedido comparecencia del mismo para que dé explicaciones, porque ni se las ha dado al colectivo ni tampoco a nosotros que presentamos escrito tampoco hemos obtenido respuesta. Bueno, rastrillazo al Consejal de Cultura de los Hilos, de la portavoz del Partido Socialista en esa localidad hoy aquí, en la tertulia, esa cáscara de plátano. Bueno, Inma, te está cayendo un aguacate ahora en uno de los lados de tu plano. ¿A quién se lo damos? De oro, ¿eh? Pues yo quizás por mi deformación profesional, que no profesional, porque realmente yo vengo más de la rama científica, porque soy bióloga, pero en mi última etapa como responsable político siempre he llevado las áreas más sociales. Pues evidentemente comparto de buen modo lo que acaban de comentar las compañeras con respecto a la comunidad educativa, a todos los agentes sociales y a los padres y madres, por supuesto, que creo que luchando entre todos, pues posiblemente podamos tener, como hemos tenido hasta el momento, a nuestros niños en las aulas y, como digo, recuperar ese derecho tan importante como es la educación. Pero por supuesto se lo doy al gobierno de Canarias, en este caso a la Consejería de Derechos Sociales, por los datos que han sido avalados por todos los grupos políticos en el Parlamento de Canarias, que se ha reconocido una mejora importante en la dependencia en Canarias. Este es un gran tema que debemos de abordar. Sí, un tema que daría... De la dependencia. Que daría también para un programa, quizás. Y para cuatro. Y los datos... Y un tema que creo que debería... Sinceramente lo creo y estoy de acuerdo y, bueno, lo comentó la compañera de Coalición Canaria, Cristina Valido, creo que en temas tan sensibles como este deberíamos abogar y creo que la consejera también lo dijo por pactos un poco de gobierno, en el que todas las fuerzas sumaran en la misma sintonía. Está claro que los datos son los que son y que estamos ante unos datos que deben avergonzarnos como gestores públicos. Pero cualquier mejora es importante que no debemos conformarnos. Ese fue también el mensaje desde todo. Pero es verdad que se están viendo unos buenos indicadores. Bastantes mejoras en las ratios de tanto de reconocimientos como en el cobro de pensiones con una subida importante de porcentajes. Como digo, es el principio y el avance pero creo que demuestra un poco el compromiso de este gobierno de izquierdas por estos temas tan sensibles como son los temas de dependencia y los temas que afectan en este sentido. Deberíamos de hacer análisis político pero ya no nos queda tiempo hoy en otra ocasión sobre qué va a pasar o qué está pasando en el gobierno de Canarias porque ya se empieza a oír el run run de un posible cambio en el gobierno cambio auspiciado por los grupos en el Parlamento de Canarias y que a lo mejor harían cambiar las tornas. Pero bueno, esto es lo que se dice en los mentideros. Yo tampoco estoy ahí en el Parlamento para saber. Pero vamos, al final lo que se dice es que Ángel Víctor Torres no puede confiar mucho en Román Rodríguez. Bueno, decían de Casimiro. Bueno, no, y de Casimiro lo siguen diciendo. Por eso digo, por eso digo. Bueno, mira, aquí se hizo el silencio. ¿Por qué tienen frío o por qué se están callando algo? Winter is coming. Ese pacto de las flores se ha demostrado un pacto de flores marchitas. ¿Ven que lo voy mal encaminado? No, no, no. Seguramente tú sepas más que nosotras. Bueno, yo sé lo que llega. Seguro se ve más que nosotras. Porque estaría dentro de las reglas democráticas. Y igual que vale para unos, valdría para otros. Con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede o no. Yo que estaba muy contento. El pacto de las flores se ha demostrado que no eran flores bonitas. Está claro que al pacto de las flores le ha caído un año, que no le ha caído a ningún gobierno. Pero se llama gestionario. Y ha sabido estar desde el minuto uno a un mes de ser presidente con ese incendio de características. Yo hasta a veces lo digo. Lo que falta es que llegue un tsunami o que explote el Teide. Ok, venga, los homines. Sí, o los estrés terrestres. Yo no estoy de acuerdo que hayan sabido estar. Gracias a que en las arcas había dinero, cuando decían que no había remanente, no había nada. Gracias a que económicamente se hizo un buen trabajo para que podamos mantenernos en este año. Veremos el próximo. Bueno, yo les cuento que estaba muy contento porque el primer programa de esta segunda temporada me había salido clavado con los tiempos, pero ya en este último bloque la fastidiamos y llevamos cinco minutos de más. Vale, chicas, mil gracias. Espero verlas muy pronto. Aquí o en el sur, saben ustedes que de momento este programa sigue siendo itinerante por la isla de Tenerife. Gracias a las tres, son preciosas, por dentro y por fuera. Vale. Ustedes también son preciosos. Estén atentos a Expediente Islas, nuevo programa de investigación de esta casa que se programará muy pronto. Podrán verlo ustedes a través de la TDT. Continúen con nosotros en esta sintonía con todos los contenidos que les ofrecemos. Recuerden que tenemos una radio hermana, XRT, Xanadu Radio Tenerife, que a partir del próximo lunes me pueden escuchar desde las ocho de la mañana con el Tenerife Despierta, ¿vale? Nuevo programa informativo de la radio de esta familia empresarial. Y que, por supuesto, dense siempre una vueltita por el centro hípico y de ocio Xanadu, que no solo hay caballos, pueden hacer allí un montón de cosas y mandarse algo rico, bueno y en su justo precio. Lo he dicho, que muchísimas gracias, Sandro, muchas gracias. A mi director le digo esto, Lázaro, nuestro contertulio del PSOE, muchacho, recupérate ya. Y deja de conducir cosas de dos ruedas. Y mira a ver qué es lo que haces en la carretera, mijo. Por lo menos él no es el que provoca las cosas, ¿no? Pero... Es como las siete plagas que se le... Pero mi niño... Y pues nada, y con respecto a eso hay que decir, tengan ojo, cuidadito en las carreteras, respeten a los ciclistas, a las personas con movilidad reducida, todas esas cosillas, ¿eh? Y en la autopista, carril derecho siempre, ¿eh? Eso le va a gustar a esa idea. Siempre a la derecha, a la izquierda, solo adelantar, no se puede hacer 20 kilómetros por el mismo carril, ¿vale? Bueno, a ver si esto nos lo soluciona Riaga, ¿no? Chica, gracias. A todos ustedes, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!